Tú llegaste a mí cuando me voy Eres los de abril y o tarde gris Eres como amor, calor, fulgar de sol Trajiste a mí cuando me voy Entre candilejas se fue Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás lo sé muy bien Tú llegaste a mí cuando me voy Eres los de abril y o tarde gris Eres como amor, calor, fulgar de sol Trajiste a mí cuando me voy Entre candilejas se fue Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá nunca jamás lo sé muy bien No volverá nunca jamás lo sé muy bien No volverá nunca jamás lo sé muy bien No volverá nunca jamás lo sé muy bien